Fue un incendio en una habitación en el barrio Rucacurá. Bueno, ya el incendio ya quedó controlado y totalmente extinto. Lo cual, bueno, demandó el trabajo de dos dotaciones, móvil 16 y móvil 25. Pero bueno, solamente quedó el incendio controlado dentro de la habitación. No alcanzó a pasarse al resto de la vivienda. ¿Fueron solo pérdidas material? Sí, del dormitorio, pérdidas totales y el resto de la casa, ahumamiento, sí, por el efecto del humo, ¿no? ¿No hubo heridos ni nadie que haya salido lastimado? No, no, arriba de la dotación la vivienda estaba desocupada, o sea, los moradores estaban fuera de la vivienda. Y había vecinos tratando de controlar el incendio con unas mangueras y de riego y demás. Pero bueno, o sea, a la regla de la dotación el incendio estaba en el dormitorio y ahí quedó circunscrito. ¿No se sabe cuál ha sido la causa que desencadenó esto? No, bueno, ahora estamos mirando a ver qué podría haber sido porque no hay calefactor en el dormitorio. No tiene ningún tipo de calefacción, bueno, así que seguramente algún desperfecto eléctrico o algún descuido que haya generado el incendio. No tiene ningún tipo de calefacción, bueno, así que no hay calefacción, bueno, así que no hay calefacción.